¡Adiós! ¡Adiós! Amorcito enfermito Yo no creo en el optimismo ¡Se murió! Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible en la soledad Que estar acompañado al sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Me han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Nos dejamos caer Inconsciente, harta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio la neumonía A los besos agonistas con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Sin pecado de hiel Amorcito enfermito Yo no creo en el optimismo ¡Se murió! Nos dejamos caer Inconsciente, harta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio la neumonía A los besos agonistas con deseos De amarte otra vez El sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Sin pecado de hiel Amorcito enfermito Amorcito enfermito Yo no creo en el optimismo ¡Se murió! Por siempre y para siempre El copo de Darwin La que sí suena ¡Gracias! ¡Descres! ¡Descres! Gracias por ver el video.